Hoy se suscribió el acta de inicio del acueducto regional del San Jorge que va a beneficiar a los municipios de Planeta Rica, La Apartada, Buenavista y Pueblo Nuevo. Una obra de 68 mil millones de pesos donde los recursos los está aportando la gobernación, otra parte los municipios y por supuesto el gobierno nacional.